Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio. Y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Masivo a uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy no, aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITV, comprometidos con la vida. Al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al descubierto. Juan Elge, hoy una conversación muy, muy interesante porque ya se escucha fuertemente esos aires políticos. Ya se ha visto ese lobby. Ya sabemos cuáles candidatos buscan esa silla presidencial desde cada una de las bancadas o partidos políticos de nuestro país. Hay caras conocidas, hay caras nuevas, pero en contexto, ¿qué esperamos de esta próxima campaña política? En el marco de la virtualidad, de la pandemia, en el marco de restricciones, en el marco de un gobierno que de pronto ha sido un poquito complicado. Mucha gente ha perdido ya esa confianza en el político. Ya no le creen al político independientemente de su color. Muy buenos días y esperando que se encuentre muy bien, mi estimado Juan Elge. Así es, Erick. Muchísimas gracias a usted, a nuestro amigo Otto, aquí en Controles. Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña don Juan Pablo Sáenz Bonilla. Él es politólogo y máster en Sociología, profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. Don Juan Pablo, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Y como dice Erick, ya empieza a calentar todos esos temas, ¿verdad? El ambiente político ya empieza nuevamente a calentar. Bien, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes, conversando un poco sobre este tema apasionante, pero a la vez complejo, que son los procesos electorales que tenemos en el país y que obviamente está en un contexto que también es necesario conversar. Don Juan Pablo, cuando ya estamos a menos de un año de un proceso, de unas elecciones nacionales, ya estamos a menos, ¿cómo se puede visualizar el proceso que se va a venir? Bueno, Erick habló algo del tema de las pandemias. Sabemos que los procesos internos de los partidos también se están realizando, algunos de forma virtual, distritales y todos estos requisitos que pone el Tribunal Supremo de Elecciones para la inscripción de partidos y renovación de estructuras. ¿Qué podemos hablar sobre la afectación de esta pandemia a los procesos como han sido años anteriores? Sí, bueno, los partidos políticos ahora están justamente en ese proceso de renovación de estructuras. Después tendrán que tomar decisiones sobre cómo van a designar o a seleccionar sus candidaturas. Los partidos políticos en Costa Rica tienen autonomía, entonces pueden decidir el mecanismo que prefieran para elegir esas candidaturas. Habrán partidos que decidirán hacer una elección abierta, por ejemplo, Liberación Nacional, que la han anunciado para el mes de junio, pero otros partidos van a tomar decisiones en sus asambleas nacionales o en otros mecanismos, como ha sucedido en otros momentos. Eso dará paso a que una vez que estén definidas las candidaturas, ya para el mes de octubre se iniciará la campaña político-electoral en estricto sentido. Ya sabemos que estamos en ese momento, pero el Tribunal Supremo de Elecciones oficialmente abrirá el espacio en el mes de octubre para ya en el mes de febrero estar realizando las elecciones, o en este caso lo que parece ser la primera ronda, pensando en que hay algunas probabilidades de que ningún partido político alcance el umbral mínimo y sea necesario una segunda ronda. Pero bueno, eso lo dirá ese momento y no tenemos posibilidades de tener una bola de cristal para saberlo. Pero es cierto que la configuración del sistema de partidos y del sistema electoral nos ha dicho que eso es probable que suceda cada vez más, tal y como sucedió inclusive en las elecciones anteriores. Don Juan Pablo, algo interesante también es que en los últimos procesos se ha visto o se ha dado esa posibilidad de ir a segundas rondas, que por lo general no era tan típico en elecciones pasadas. ¿Qué podemos mencionar sobre eso? Sí, después del 1998 empezamos a ver algo que ya se empezaba a notar en la década de los 90, que es la ruptura del bipartidismo. Después de ahí, en el año 2012, es cuando hay una segunda ronda, sobre todo por el surgimiento de nuevos partidos. En ese momento el Partido Acción Ciudadana, el Movimiento Libertario, que ya había estado desde 1998, y eso genera que ningún partido le alcance para alcanzar el 40% mínimo de los votos válidos. Y eso abre paso también a un sistema multipartidista en el que vivimos actualmente y que nos ha mostrado en las últimas elecciones que por esa misma configuración ningún partido alcanza el 40%. Entonces, el presidente electo en ese momento, Solís Rivera, tuvo que ir a segunda ronda. Y bueno, en las últimas elecciones ya sabemos que también llegamos a esa instancia como parte de justamente la posibilidad de que existan fuerzas políticas, políticas partidarias, que tratan de distribuir ese pastel de los votos y de las lealtades o por lo menos simpatías coyunturales del electorado. Y bueno, en un contexto efectivamente de pandemia que podría efectivamente tener algún impacto, pero que ya la experiencia de otros países nos ha mostrado que es posible hacer elecciones en el marco de relativa normalidad. Entonces, las experiencias inclusive centroamericanas u otras que vimos también en América Latina, ya fueran elecciones nacionales o elecciones para el Congreso o a nivel regional o subnacional, nos han mostrado que es posible hacer elecciones en medio de la pandemia. Ni siquiera estoy yendo a Estados Unidos, que también tuvo elecciones para elegir el suelo objetivo, era su presidente, sino inclusive las realidades cercanas. Entonces, si bien es cierto, es un factor, porque la pandemia ha venido a impactar todos los espacios de la vida en sociedad, no necesariamente sea un elemento que vaya a truncar o que vaya a marcar gran diferencia con respecto a la cuestión electoral propiamente, donde sí habrán otros factores que quizás son los que jueguen más. Sin ignorar, obviamente, que la pandemia ha metido una presión económica, una presión social, y que los partidos tendrán que adaptarse, ¿verdad? Tendrán que, como usted decía antes, es igual que hacer procesos virtuales, que bueno, que eso ahora es posible, y que los mecanismos quizás van a variar un poco, ¿verdad? Seguiremos teniendo voto en el extranjero, que ya se estrenó en el país, pero no se va a habilitar esas otras modalidades del voto. Voto electrónico. Voto electrónico. Por correo. Exacto, otro por correo, que sabemos que en otros países como Estados Unidos se da, no tendremos eso, y más bien será establecer una serie de protocolos sanitarios para el proceso. Sí, porque estamos prácticamente a un poquito menos de un año, y con el tema de la vacunación y todo, podríamos proyectar a que realmente gran cantidad de la población ya va a estar vacunada, por lo menos población de riesgo. Entonces, se podría proyectar, no sé, es mi opinión, que el proceso sería normal, tomando todas esas medidas sanitarias que se están estipulando, ¿verdad? Sí, Juan Pablo, estamos acostumbrados a ver, dentro de todo ese lobby político, dentro de toda esa estrategia, esas famosas plazas donde va un candidato y habla ante muchas personas, y hay actividades, y eso es una manera de llegarle a las comunidades, de ir a visitar puerta por puerta. En el contexto de la pandemia, tal vez eso, para octubre, cuando dice usted que ya empieza como lo fuerte, tal vez eso no lo veamos. ¿Influye eso en el abstencionismo a la hora de hacer el voto? Puede ser un factor, ¿verdad? Sobre todo para dos tipos de abstencionismo que existen, el abstencionismo político propiamente, y el abstencionismo apático, que esos son, digamos, los que realmente tienen una relación más con el fenómeno político. Otros también tienen relación con el fenómeno político, pero tienen que ver, por ejemplo, con la abstención técnica. O sea, la gente no va a votar porque no puede. Pero lo cierto es que las sociedades contemporáneas también han cambiado su forma de hacer campañas electorales. O sea, ya no es aquella campaña de 1994, donde Figueres, recuerdo, estaba en la plaza pública, afuera del estadio Heredia, ¿verdad? Y ahí se aglomeraba la gente. Hoy, por el surgimiento, más recientemente, cierto, de las redes sociales, pero desde antes, por el despliegue mediático, que algunos inclusive han llamado una democracia teledirigida o virtual, un espectáculo inclusive simbólico a través de esos medios de comunicación, a través de esos medios de comunicación, le quitan un poco de peso a esa política de las plazas públicas. Entonces, hoy la gente es más probable que vea un spot, un anuncio, o que vea un debate, a que participe de una plaza pública. Entonces, eso implica que las personas no necesariamente extrañen esas plazas públicas, o no extrañen poner una bandera en sus casas, porque eso de por sí ya ha venido cambiando, ya ha venido mermando, y hoy estamos en un escenario distinto, con esas nuevas dinámicas, donde es cierto que la gente dice que muchas veces vota en función de lo que ven los debates, ¿verdad? Esto hay que ver qué tan cierto es, ¿verdad? Porque cuando le preguntamos a las personas hay algo de sonar bien, de decir, yo voto por lo que vi en el debate, y no por lo que vi en un anuncio, o por mi lealtad familiar. Entonces, más que esa política tradicional de plazas públicas, veo otros elementos que influyen más en la decisión del electorado. Había un fenómeno, Juan Pablo, y muchas personas recuerdan que eran esas plazas públicas que se hacían previo a la semana de elecciones, o un poquito antes, no recuerdo exactamente, pero eran concentraciones de poder que veíamos la avenida segunda a reventar, y eso era un criterio para que muchas personas dijeran ese es el partido que va a ganar. La mayor cantidad de gente que llegara a esa plaza. Más cuadras llenas, más cuadras llenas era este es el que va a ganar. Cuando estábamos hablando precisamente también, Juan Pablo, del bipartidismo. Exacto. Que eso también recordamos, bueno, las casas llenas de banderas, y la gente se preguntaba que en este lugar se ven más banderas de liberación, que eran, volviendo al bipartidismo, banderas de la unidad social cristiana, bueno, eso pareciera que con el tema de la virtualidad y todo esto que nos ha explicado Juan Pablo, y también con otros partidos que han surgido, bueno, esto ya quedó en el pasado, y el tema, sí, me parece que en las últimas elecciones también el tema de los debates ha sido algo muy importante, muchas personas les interesa dar ese seguimiento a los debates y también es una forma de influir bastante, ¿verdad? O por lo menos al espectáculo político que significa el debate, ¿verdad? Un debate no define si va a ser buen presidente o no. No, no, en lo más mínimo. ¿Demagogia? No, puede haber un espacio de propuestas, puede haber un espacio efectivamente de contenido programático, pero también hay que entender que esos espacios son plataformas simbólicas, donde hay un intercambio y una producción de símbolos que trato de hacerle llegar a las personas para que hagan un vínculo inclusive emocional, pasional conmigo como candidato o candidata. Entonces, los debates pueden tener esa dimensión de fondo, diríamos, pero también esa dimensión más de forma en cuanto a lo simbólico. Inclusive, en las investigaciones que yo he participado, lo que hemos visto al conversar con la gente es que a veces lo que recuerdan de los debates es poco. O sea, hay una memoria política de bastante corto plazo en el sentido de que conversamos con las personas seis meses después o un año después de las elecciones y lo que recuerdas son aquellos, aquellas cuestiones que implicaron un... Lo que recuerdan es el enjuague bucal. El histerine. Ese elemento emocional también que causó risa. Exacto. ¿Quién le ganó a quién? Y eso que usted dice, Eric, es cierto. O sea, cuando entrevistamos a la gente, la gente nos dice, le preguntábamos ¿qué recuerda usted de la campaña electoral? Y lo que dice es ah, bueno, no, el enjuague bucal. Eso es así. O en otros momentos recuerdan cuando cuando Laura Chinchilla enfrentó al candidato Otto Guevara en ese momento y le decía que que no le llegaban ni a los tobillos a José Figueroa Ferrer. O sea, esa batalla simbólica que se da en la campaña electoral y por supuesto en los debates es parte importante de la decisión del electorado. O sea, esto partiendo de una premisa que es que los procesos electorales y las decisiones políticas no necesariamente son racionales, sino que la gente en sus mentes y en relación con sus familiares, amigos, núcleos, hoy diremos burbujas, toma decisiones con base en lo que siente, con base en la tradición, con base en sus percepciones y en sus subjetividades. O sea, no necesariamente hay unos mecanismos racionales para la toma de decisiones del voto. Hay algo de eso obviamente, pero no es totalmente un ejercicio racional y por eso los partidos políticos ya lo vamos a empezar a ver, ya lo estamos viendo, realizan campañas que son básicamente publicitarias. El marketing político. El marketing político, la comunicación política. Nos estaremos dejando llevar por el que habla más bonito en un debate y solo por eso basamos nuestra decisión. Bueno, habrá gente que lo va a hacer así. Habrá gente que lo va a hacer así. Sobre todo porque vivimos en un contexto después de la ruptura del bipartidismo también donde no solo se rompió el bipartidismo sino se rompieron también las lealtades partidarias. Entonces, hoy las personas tienen menos vínculo con un partido político, no tienen tanto problema como antes en quebrar el voto o tampoco tienen problema por ejemplo en votar en una elección por un partido y la que sigue por la otra y decidir en torno a las coyunturas políticas. entonces mucho de lo que sucede en las próximas elecciones y ya pasó en las del 2018 responde a una cuestión también coyuntural de situaciones que suceden en la coyuntura que le permiten a ciertos partidos políticos o le permiten inclusive a ciertas personas candidatas lograr un caudal electoral que no hubiera sido posible en otra coyuntura política. Entonces, claro, los partidos políticos están muy sedientos de entender la coyuntura para tomar decisiones y ojalá para sus fines captar ese momento histórico y capitalizarlo en términos de votos. A mí, don Juan Pablo, a mí me parece esto que es delicado, es preocupante. ¿Por qué? Porque los costalicenses sabemos cuáles son los problemas que tenemos. Problemas económicos, problemas de la seguridad ciudadana, problemas de empleo, muy de la mano lógicamente con la parte económica, pero de ahí llegan las elecciones y nos dejamos llevar por elementos meramente emocionales. Como fue la campaña pasada. Como fue la campaña pasada. Entonces, dejamos todos esos elementos que realmente son preocupantes y nos vamos por ese vínculo emocional que podamos tener o que pueda generar un candidato político o un partido. Como dice don Juan Pablo, ya no es tanto ese arraigo con el partido tradicional o con los partidos políticos y tal vez es la figura. Entonces, es preocupante porque el voto no es racional, no lo acabas de explicar. Juan Pablo, perdón, y aunándole a la pregunta o al comentario de Juan Elge, la campaña anterior se decidió por el tema del matrimonio igualitario y por el... El tema de la virgen y cosas, digámoslo así, religiosas. Fue eso lo que el tico tomó en cuenta. Sí, tal vez aclarar eso. O sea, no es que no sea racional. Sí, sí. Tiene unos elementos racionales, pero también tiene unos elementos pasionales. Y el fenómeno político es eso principalmente. O sea, el fenómeno político implica pasión, implica antagonismos. Y eso es parte inclusive de la sociedad democrática. O sea, una sociedad democrática sin antagonismos no es una sociedad democrática porque no permite presentar posturas diversas que a través de mecanismos democráticos se disputan al menos elegir quién está autorizado para gobernar en nombre de la mayoría. Entonces, el antagonismo es necesario. La politización que dicen a veces o hoy los medios están hablando de la polarización, eso es parte de la política. Es parte de la política también. Entonces, generar argumentos racionales para la toma de decisiones también lo es, pero también está la cuestión pasional, simbólica y eso todo está entremezclado. Todo influye y así lo entienden quienes reciben dinero para asesorar campañas electorales y obviamente también las personas que directamente ofrecen sus nombres para cargos públicos. Pero sí, el elemento coyuntural entonces no quiere decir que sea una razón negativa en cuanto al sistema democrático. O sea, es parte de y eso hace que las personas tomen decisiones. Y eso no es extraño. En el 2018, como ustedes dicen, buena parte de la explicación de por qué esos dos partidos políticos llegaran a la segunda ronda y particularmente en ese momento el partido Restauración Nacional se cuela a una segunda ronda y casi ganan las elecciones, se debe a factores coyunturales. Ustedes ya lo mencionaron matrimonio igualitario, temas religiosos, cuestiones religiosas o en términos amplios batallas culturales que es cierto que esas coyunturas se montan sobre dinámicas estructurales de más largo plazo. Es decir, surge tanta polarización política en torno a la cuestión religiosa porque hay una base social, un sustrato que ha estado ahí durante décadas. El surgimiento de denominaciones cristianas, evangélicas o de otros tipos en la población costarricense no es un fenómeno de las elecciones del 2018. Ha venido estando presente durante décadas pero que en la coyuntura por una situación particular activa esas emociones, sentimientos, creencias, valoraciones, ideologías que han estado ahí en largo plazo. Las activa y hace que ciertas personas decanten su voto en función de temas que se están discutiendo en la coyuntura. Y hay partidos que entienden o que deberían entender que mucha parte de sus votaciones también dependen de la coyuntura. Es decir, quizás en otra coyuntura Restauración Nacional no hubiera llegado a una segunda ronda y no hubiera amenazado realmente con ganar las elecciones. porque obtuvo los votos. O por ejemplo en su momento también sucedió cuando por ejemplo en el 2006 recordarán ustedes el PAC con su candidato Tom Solís casi gana las elecciones por primera vez contra dos cararias. Con dos cararias, correcto. Claro, porque había una coyuntura que era la polarización acerca de la inscripción de Costa Rica o no al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Y esa coyuntura polariza y hace que el electorado vote por un partido político que quizás no lo hubiera votado si no fuera por esa coyuntura. ¿Y qué podemos proyectar para lo que puede suceder en estos meses? Si estamos hablando de que puede surgir un fenómeno importante que sea el que arrastre más personas. ¿Hay algo? ¿El empleo público podría ser algo de dividir al país? Dey, eso es complejo, ¿verdad? Es difícil vaticinarlo porque quizás si hubiéramos estado en el 2016, 2017 y hubiéramos preguntado quiénes serían los que llegarían a la segunda ronda y no hubiéramos contestado que Fabricio Alvarado ni Carlos Alvarado. No, tampoco hubiéramos dicho que el tema del matrimonio igualitario sería el que polarizaría. Si eso inició con una consulta que se hizo. Claro, que... En un momento determinado a pocos meses de las elecciones y eso fue el desencadenante de muchas... de la campaña política. Y bueno, pueden surgir temas que polaricen de una manera que haga que el electorado se mueva de esas formas. Entonces, hay temas hoy que generan polarización, está el tema del empleo público, ciertamente, y siguen estando aquellos temas más culturales y también de derechos humanos en la discusión de los partidos políticos y de los sectores con los cuales agregan intereses. Es decir, hoy vemos una gran polarización política, por ejemplo, con temas sobre si los productos para las mujeres menstruantes tienen que estar o no... Con la ley, un proyecto de ley que hay en la asamblea. Exacto. Que acaban de... Claro, yo diría, bueno, sí, es una cuestión de derechos y que ojalá sean los más accesibles y a menor precio y ojalá no tengan impuestos para que haya realmente un derecho a tener las condiciones sanitarias de todas las personas menstruantes. Uno lo diría, pero ven que eso genera una polarización política que tal vez... Sí, ya sale alguien diciendo entonces el desodorante también, la colonia y ya se creó ese... Bueno, entonces, un tema como ese genera polarización política. Exacto, y eso puede ser un tema fundamental en una... o principal en una campaña. O bueno, algunos sectores han señalado la necesidad del aborto en Costa Rica, por ejemplo, y eso genera esperablemente la oposición de otros sectores. Entonces, bueno, esos temas pueden polarizar, pero sí aclaro esto, no quiere decir que la polarización esté mal. O sea... Es necesaria, más bien, en un sistema. Es parte del sistema democrático, ¿verdad? Y no deberíamos, por lo menos en mi lectura, satanizar la polarización política. O sea, la política es, por definición, partizana, y está bien que tomemos una parte de un lado o del otro, porque si no procesamos nuestros conflictos políticos, si no procesamos nuestros antagonismos, a la larga, eso genera una pega, diríamos popularmente, y explota por algún lado. O sea, sí. Es como cuando una relación de pareja no discute sus problemas, se van acumulando, no discute sus diferencias, se van acumulando, ¿qué pasa al final? Se rompe por algún lado, y lo que hemos visto en las sociedades democráticas que no dan espacio a su conflicto, al antagonismo, a la polarización, es que acumulan todo eso y a la larga tienen derivas autoritarias. Entonces, vemos el surgimiento de líderes, porque la mayoría son hombres, líderes autoritarios que han sido electos democráticamente. Sí, que fue un fenómeno que se dio hace varios años en todo lo que fue Suramérica. Claro, el mismo Trump, Bolsonaro, Brasil, etcétera. O sea, han tomado las estructuras del régimen democrático para llegar al poder e impulsar medidas que son autoritarias y que de repente también limitan la democracia. O le restan derechos a ciertos sectores. O sea, le restan derechos a las mujeres o le restan derechos a las poblaciones diversas sexualmente o le restan derechos a etcétera, etcétera. Juan Pablo, otro fenómeno interesante es el tema de las encuestas que empiezan a surgir. Empiezan a hablar los partidos políticos de sus posibles candidatos o aspirantes a la presidencia y empiezan a darse las encuestas. ¿Qué podemos hablar de esas encuestas? Ya que mucha gente dice que son encuestas que pagan los candidatos políticos, que son encuestas que favorecen a uno, van en contra de otro, que son manipulables. ¿Qué podemos esperar nosotros? Hay muchas casas que presentan, empresas que presentan encuestas. ¿Cómo podemos guiar a las personas para entender realmente qué es lo que miden las encuestas, qué validez tiene? ¿Qué podemos comentar de este tema tan complejo? Sí, bueno, ahí hay que decir sí que efectivamente las encuestas van a surgir, ya hemos visto que ya han habido encuestas inclusive en este momento y ahí hay como un abanico de opciones, por ejemplo, los partidos políticos y las candidaturas, inclusive las precandidaturas, las tendencias, pagan encuestas no sólo antes de la campaña sino durante la campaña para también tomar decisiones de propaganda o estratégicas eso sucede, los medios de comunicación también pagan encuestas para publicarlas en sus en sus en sus en sus en sus plataformas y bueno, entendiendo que los medios de comunicación también son empresas y que también tienen intereses y que también son actores políticos y económicos del sistema político pues es desesperable que también contraten cierto tipo de encuestas no quiero decir que están manipuladas lo que estoy diciendo es que refieren a un perfil de empresa que contratan y bueno vemos el tercer fenómeno que es lo que ha venido surgiendo sobre todo con la participación del CIEP que son encuestas académicas que no están vinculadas a los partidos que no están vinculadas a los medios más allá de los medios universitarios entonces hay como un abanico de opciones todas cumpliendo un requisito que tienen que estar inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones que ejerce un control por así decirlo inicial más no necesariamente en el proceso cuando las encuestas se publican sino sobre todo más de cumplimiento de requerimientos básicos al inicio y sí ahí hay encuestas de todo tipo que tendríamos que tomar en cuenta cuáles son esas características que nos hacen ver que una encuesta cumpla con criterios de rigurosidad ¿cuáles son esos criterios para que una persona entienda y diga ah sí esta encuesta tiene un nivel de validez alto un nivel muy bajo ¿a dónde podemos leer eso? ¿a dónde nos podemos informar? se supone que la encuesta debe venir todos esos parámetros ahí explicados ¿verdad? sí las encuestas tienen que realizarse con mucho rigor o sea son procedimientos que deberían apegarse a los criterios científicos ¿verdad? eso implica por ejemplo que tienen que partir de una muestra que sea confiable obviamente no podemos entrevistar a 3 millones de personas entonces tenemos que seleccionar una cantidad que nos permita poder conversar con esas personas que usualmente son 1200 personas son 900 personas que nos permite generalizar esos datos ahora bien si usted le señalan que hay una encuesta que se hizo con 200 casos 200 personas eso puede generar sospechas porque la encuesta tiene la intención de generar valga la redundancia generalizaciones es decir de pensar que la respuesta de esas mil personas pueden generalizarse a todo el electorado entonces eso hay que considerarlo por ejemplo también es necesario ver las formas en las que se redactan los cuestionarios o sea tienen que ser preguntas objetivas nosotros y nosotras como investigadores investigadoras no podemos sesgar las preguntas no podemos suponer cosas verdad a veces hay preguntas que uno puede inducir a la persona tal vez o que la misma pregunta no necesariamente tiene un sustento en una base es como que yo le pregunte a las personas si las elecciones fueran mañana usted votaría por cual de estos candidatos y entre las opciones pongo a Eric pongo a Juan Elge a Patricia Mora a Otto Guevara Gut y también pongo a Rolando Araya o los que si directamente están vinculados Pedro Muñoz por ejemplo entonces cual es el criterio para yo poner a Juan Elge a Eric y de repente a Juan Pablo Sáenz bueno es un criterio el investigador pero no tiene necesariamente un sustento en lo que ha venido presentándose en la realidad que es gente que realmente va a ser candidata o que por lo menos ha señalado que va a hacerlo también tiene que ver por ejemplo con 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 la forma en que se gestiona la encuesta verdad o sea no puede ser que simplemente el equipo encuestador vaya a cualquier lugar a hacer la encuesta o que se la haga a sus familiares o que se la haga a sus amigos o que vaya al parque Francia a hacerla porque la tarde está muy linda y que bonito hacerla aquí no sino que tiene que responder a unos criterios técnicos si es a nivel nacional tiene que ser una encuesta que recoja casos de todo el país que sea lo más fiel a la distribución poblacional del país por edades también si puede ser por edades verdad o que sea una muestra aleatoria que al final se equilibre o que garantice que los datos van a ser las personas a las que lleguemos sean seleccionadas de forma aleatoria y no que recoja nada más una visión parcial de la sociedad costarricense es decir si yo voy a hacer la encuesta al parque Francia y ahora lo escalante y pretendo que eso sea los datos de San José evidentemente estoy sesgando no necesariamente la interpretación del dato o el dato estadístico que me da sino estoy sesgando la forma en que recolecto la información y por ende esa encuesta no puede ser válida entonces esos son algunos elementos que las personas tienen que tener en cuenta para darse tener conciencia de cuál de cuál la encuesta puede cumplir con los estándares mínimos que sabemos desde el rigor científico que tenemos en las encuestas o que deberíamos tener un saludo para Gustavo Martín Fernández para Mario Acuña para Víctor Chinchilla para Andrés Zamora por ahí está también Victoria está Sandy HS está por ahí Giovanni Celedón para todas esas personas que hacen su reporte de sintonía un gran saludo hoy nos acompaña don Juan Pablo Sáenz Bonilla él es politólogo máster en sociología y profesor en la escuela de ciencias políticas de la UCR estamos hablando un poquito un poquito proyectando qué es lo que se espera en relación a esta campaña política rumbo a las elecciones presidenciales del 2022 algunas personas consideran que va a ser muy atípica por el tema de la virtualidad por el tema de las restricciones sanitarias y se espera según lo que se menciona que haya mucho abstencionismo que esté muy frío es lo que hemos escuchado ya don Juan Pablo nos está explicando que la realidad puede ser otra ya el bipartidismo dejó de existir y el tema de salir a la calle a las plazas públicas y demás como era hace muchos años ya eso tampoco se ve entonces perfectamente una persona desde su casa desde su televisor desde su teléfono puede informarse puede asistir virtualmente a todo este tipo de actividades todo este tipo de lobby y tomar su decisión para salir ese domingo e ir a votar vamos a ir rápidamente a la pausa y al regresar vamos a continuar con esta conversación aquí con Juan Pablo Saenz profesor de la escuela de ciencias políticas de la UCR para intentar desde ya entender cómo será este próximo este próximo camino a las elecciones presidenciales vamos rápidamente y ya casi regresamos así es la verdad y así es la información y aquí queda al descubierto al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales al descubierto filas que no le desearía a nadie número tres la fila del baño más es urgente un minuto se convierte en quince número dos la fila del parque en un mole en navidad y el número uno la fila del supermercado más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos bríjese la fila ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr fácil rápido y seguro así llega directamente a las líneas de inspección RITV comprometidos con la vida Polígono 38 especial el más grande del país cuenta con cinco mil metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo estamos autorizados por el ministerio de seguridad pública y el departamento de control de armas y explosivos para realizar las evaluaciones teórico prácticas para obtener permiso de portación de armas en un ambiente seguro y profesional portación de armas cursos capacitaciones alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre Polígono 38 especial el más grande del país para mayor información comuníquese al 2245 7186 2245 7186 o al whatsapp 8449 5811 8449 5811 búsquenos en facebook e instagram como Polígono 38 especial ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así debes ser parte de la unión costarricense de portadores de armas de fuego Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados Además contarás con asesoría técnica legal y psicológica de manera gratuita Más información al 2221 5758 o al 8936 1803 o búscanos en facebook como Unión Costarricense de portadores de armas de fuego UCOPA Portadores Responsables al Servicio de Costa Rica Centro de Formación en Criminología y Seguridad Somos líderes en capacitación en las áreas de Criminología y Seguridad Asesoría Consultoría Peritajes Armería e Investigaciones Privadas Centro de Formación en Criminología y Seguridad Para mayor información comuníquese al 2221 7725 2221 7725 o al Whatsapp 8556 1719 8556 1719 Búsquenos en facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad 8556 Hay filas que sí dan gusto como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito o la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones que chivas se acuerdan ah no ya sé la fila para recibir el título de graduación la verdad esa es la mejor con birrete y todo reserve su tiempo para las mejores filas en Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr así llega directamente a la línea de inspección fácil rápido y seguro Riteve comprometidos con la vida hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto al descubierto el día de hoy nos acompaña don Juan Pablo Sáenz Bonilla politólogo y máster en sociología profesor en la escuela de ciencias políticas de la UCR estamos comentando sobre encuestas políticas sobre la percepción de los costarricenses este proceso que inicia don Juan Pablo con el tema de las de las encuestas ustedes habían para elecciones pasadas municipales si no me equivoco usted me corrige enviado un mensaje a la población sobre que cómo ver la veracidad o la confiabilidad que puedan tener las encuestas si eso fue un trabajo que hizo el centro de investigación de estudios políticos justamente ante esa preocupación de que las personas tuvieran herramientas para identificar cuáles encuestas tenían un rigor científico y cuáles no sobre todo en una labor ojalá formativa y se mencionaban en ese momento varias cosas por ejemplo si la encuesta le dice a usted que va a predecir los resultados de la elección eso está mal porque las encuestas no predicen igual si le dicen que cierto candidato o partido va a ganar las elecciones tampoco tampoco porque porque las personas pueden cambiar de criterio y sea como sea es una muestra no recoge todo el electorado puede haber una situación muy particular que cambie la decisión del electorado por ejemplo si las encuestas se hacen en parques plazas paradas de autobuses en los centros comerciales bueno no necesariamente representan a las poblaciones de todo el país y esté recogiendo quizás solo la gente que va al barrio escalante o que va al parque Francia como decía hace un rato el tema de la cantidad de encuestas es importante con fines de generalización tienen que ser lo más que podamos pero con una cantidad mínima ojalá al menos si es a nivel nacional 900 1200 si fuesen más aún mejor por ejemplo si la encuesta no indica el perfil de las personas que contestaron las preguntas poco podemos tener certeza de que haya cumplido los procesos adecuadamente o sea no se trata de que la encuesta diga que la hizo Juanelgeo o Eric que lo llamaron por teléfono no sino que se trata de decir que el 20% de las personas encuestadas tiene educación primaria y el X cantidad tiene educación secundaria o sea que sepamos cuál es el perfil de las personas que contesta y dos cosas también importantes es si no se indica cómo se hizo la encuesta pues es un problema verdad porque ustedes me decían ahora fuera el área es que a veces uno ve nada más le llega el facebook ahí la fotito el gráfico el gráfico y va ganando con el que yo voy o no pero no me dice cómo se hizo bueno una encuesta que no te diga cómo se hizo hay que sospechar de ella y el último elemento que quisiera compartir es que si la encuesta se aplicó en redes sociales no necesariamente es una encuesta con el rigor científico sino que puede ser un simple sondeo entonces usualmente no se aplican encuestas por estos medios de facebook twitter sino que son más bien son sondeos que podrán recoger la opinión de ciertas personas pero por ejemplo si yo hoy abro una encuesta en mi twitter probablemente la gente que va a contestar son personas que piensan similar a mí porque son las personas con las que yo tengo más vínculo de amistad o de seguimiento o con las cuales interactúo más en redes sociales y que el logaritmo le permite ver esa encuesta entonces esos datos reflejan una realidad parcial pero no la realidad del país y por eso las personas ciudadanas tienen que estar muy atentas a que no le metan gato poliebre en una encuesta que de repente pueda influir en su decisión del voto porque es cierto que hay un sector del electorado que le interesa votar para ganar ¿qué es lo entonces lo que debería hacer el tico para tomar la mejor decisión tomando en consideración que existen situaciones existen eventos que van a polarizar la decisión de las personas existen encuestas existen un montón de elementos que influyen en la decisión muchos se dejan llevar por encuestas muchos se dejan llevar por solo un proyecto o una decisión que tenga un político en torno a un tema como pasó la vez pasada la última vez y otros se dejan llevar por un tema de tradición ¿qué debería ser el tico para tomar la mejor decisión minimizando todas esas factores que influyen externamente? yo creo que sería en ese caso ejercer su ciudadanía más allá del voto o sea a veces ciertas formas de democracia nos han dicho que la ciudadanía es equivalente a votar entonces la gente simplemente piensa que votando cada cuatro años es un buen ciudadano y más bien aquí tenemos que trascender en esa visión reducida de ciudadanía y pensar que la ciudadanía debe ser mucho más activa ¿cómo puede ser más activa en un proceso electoral? informándose ojalá estudiando los programas de gobierno o utilizando las herramientas para resumirlos entenderlos ojalá ver los debates con su dimensión programática racional y también su dimensión el espectáculo que implica también un debate por ejemplo también ese tema que hablábamos de aplicar esas herramientas para que no le mientan con una encuesta y otro tema muy importante que veo en este momento es el tema de generar mecanismos para identificar fake news por ejemplo o sea hoy se habla de que vivimos en un momento de posverdad es decir que las verdades ya no son tan claras como eran antes y las personas aceptan ciertas verdades que tal vez no tiene un asidero en la realidad pero las aceptan como tales y creo que ahí tiene que ver con posicionarse frente a las noticias si yo recibo una noticia puedo validar la fuente puedo ver si eso está sustentado en un procedimiento riguroso si no tengo certeza de que la entrevista perdón si no tengo certeza de que la noticia sea real no debería compartirla verdad o inclusive evitar compartir noticias que sabiendo que son falsas igual comparto porque son afines a mi visión o atacar al candidato o candidata opuesto si ese tema de las fake news esas noticias falsas es bueno es un elemento que influye en muchísimas personas porque muchos tenemos o muchos tienen la costumbre de solo ver el encabezado y dar por un hecho como dice Juan Pablo lo que dice ahí lo que alguien puso al igual que una encuesta si solo vemos la imagen del gráfico y nos quedamos con eso cualquiera lo puede hacer y puede ser una encuesta como decís vos que no cumpla con los criterios científicos para tener un grado de validez importante claro y entender que los medios de comunicación ya decía son empresas también tienen intereses y tienen encuadres entonces no van a darle el mismo tratamiento a una noticia si es el medio A o si es el medio B y eso el electorado la ciudadanía en un sentido más amplio tiene que entender que esos mensajes no necesariamente son neutrales aunque el medio diga que son neutrales o sea solo el encuadre del titular o los aspectos a los cuales les presto atención como medio de comunicación generan un impacto en las opiniones y en los imaginarios de las personas en lo que la gente está creyendo y digo que es imaginario porque a veces la gente imagina ciertas cosas de la sociedad que tal vez no son así pero así las imagina si es la percepción que tienen Juan Pablo dos preguntas dos preguntas en una yo creo que es muy que es interesante y muchas personas se lo han se lo han preguntado el tema del bipartidismo ya es de meramente de tu análisis político para la gobernabilidad de un país que consideras vos que que es mejor vemos países como Estados Unidos por ejemplo donde el bipartidismo se mantiene totalmente ahí está ese bipartidismo en este momento Costa Rica no lo tiene entonces la pregunta es ¿cómo ves para la gobernabilidad de un país si es beneficioso el bipartidismo? ¿volverá a Costa Rica el bipartidismo? y la última el tema de la corrupción que en otros países la corrupción es un tema importante a la hora de las campañas políticas porque sabemos que hay países hay gobiernos muy corruptos y eso es un elemento fundamental que se saca a la luz en el momento de llegarle a los a los ciudadanos ¿verdad? en el tema de intención de votos sacar a relucir todos esos temas de corrupción ¿cómo está nuestro país en eso? sí tal vez para que para que las personas que nos escuchan se ubiquen un poco en la discusión efectivamente podemos analizar el sistema de partidos de varias formas una de esas formas es analizando cuál es la cantidad de partidos efectivos de un sistema de partidos es decir cuáles son los partidos que realmente importan o influyen en términos de los cargos públicos no sólo contemplando la presidencia de la república el poder ejecutivo sino también la asamblea legislativa entonces cuando hablamos de que hay un número efectivo de partidos políticos muy cercano a dos eso es un sistema bipartidista es el caso de Estados Unidos como ustedes bien dicen en Estados Unidos hay más partidos se presentaron más candidaturas lo que pasa es que los realmente partidos efectivos son sólo dos entonces en Costa Rica eso sucedió sobre todo desde las elecciones del 86 más claramente pero digamos desde el 82 cuando ya empezó a estructurarse un sistema de ese tipo y eso fue quebrándose ese bipartidismo fue quebrándose en el 98 y ya claramente se quebró en el 2002 y dio paso a un sistema multipartidista donde el número efectivo de partidos políticos no es dos sino son más son más partidos porque hay más partidos que realmente influyen y que tienen cargos en asamblea legislativa aunque quizás no ganaran la presidencia entonces bueno el PAC ganó las elecciones hasta el 2014 pero bueno el bipartidismo se rompió desde el 2002 eso quiere decir que hubo otras fuerzas en asamblea legislativa que fueron recogiendo peso y por eso se quebró el bipartidismo entonces hoy tenemos un sistema multipartidista donde hay muchas fuerzas representadas en asamblea legislativa y otras que están también tratando de llegar a esos puestos y es ahí donde se ha hablado de ese tema de la gobernabilidad o lo que es lo mismo de la capacidad que tienen las autoridades de tomar decisiones entonces lo que sucede es que algunos sectores dicen que el bipartidismo era mejor para tomar decisiones que el bipartidismo generaba un sistema más gobernable lo que pasa es que esa es una visión sobre todo política de algunos actores políticos porque la evidencia científica que existe haciendo también el estudio comparado con otros países nos muestra que no necesariamente sea así porque hay sistemas multipartidistas que son muy gobernables es decir el asunto de esto no radica en cuántos partidos son los importantes y cuántos partidos realmente están representados sino que tiene que ver con la capacidad que tienen esos partidos de ponerse de acuerdo entonces vemos sociedades por ejemplo la alemana por decir algo que tiene muchos partidos políticos representados pero sabe tomar acuerdos sabe generar alianzas sabe formar bloques y por eso puede tomar decisiones entonces puede ser un poco falso el decir que el bipartidismo genera más gobernabilidad o decir que el multipartidismo es el problema porque eso no necesariamente es cierto en otros países y no debería necesariamente serlo acá la razón entonces es como los partidos políticos sean dos sean cuatro sean siete construyen acuerdos y tienen la madurez suficiente para para ponerse de acuerdo y tomar decisiones bueno más claro imposible ¿verdad? con ese tema interesante porque vos lo ves desde una perspectiva científica eso es lo más importante ¿verdad? de que hay comparación y no es la misma no es solo la percepción que tiene la gente de decir no es que es mejor el bipartidismo sino hay fundamentos científicos claro creo que estamos llegando al final Erick lamentablemente ¿verdad? yo creo que este tema da para mucho Juan Pablo yo creo que no podemos dejar de externarte la invitación para futuros programas ojalá puedas acompañarnos para darle ese seguimiento recordemos que esto está empezando digámoslo así y es interesante tener a nuestra audiencia a todos los costarricenses enterados de cómo va este proceso para al final de cuentas tomar las mejores decisiones que eso es lo que queremos si menos menos de un año es lo que falta ya estamos viendo las primeras muestras de campaña política a lo interno de las bancadas de los partidos para elegir a ese representante y todo ese lobby ya genera discusión ya genera discusión y y y esa división de la que tanto hablábamos entonces ¿por qué hablamos de esto hoy? porque un año o menos de un año pasa volando y cuando nos damos cuenta ya estamos ejerciendo el voto y lo importante como nos hemos caracterizado desde que iniciamos este programa es brindarle los elementos objetivos imparciales a las personas para que tomen la mejor decisión y me parece que el día de hoy con los tips que nos comentaste con la experiencia la gente puede de pronto poco a poco ser un poquito más crítica y no dejarse llevar por lo superficial por solo la encuesta por solo el debate es necesario es necesario esos proyectos de ley buscar el plan de gobierno que es lo que proponen leer que eso es algo que nadie hace y ahora sí comparar entre lo entre lo objetivo lo no objetivo y tomar la mejor decisión muchas gracias Juan Pablo por acompañarnos con mucho gusto y encantado de estar aquí conversando de estos temas que efectivamente se van a ir poniendo mejores cada vez se pone mejor la cosa así es y queremos que nos acompañe Juan Pablo hay que comprometerlo Eric ya para tenerlo aquí como que nos ayude con este tema porque definitivamente es algo importantísimo lo que se viene gracias Otto aquí en controles y a todos y cada uno de ustedes por su audiencia mañana a partir de las 10 los esperamos en su programa Al Descubierto Temas de actualidad seguridad salud economía ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado Al Descubierto Al Descubierto